Estamos con Ricardo Farquín en esta oportunidad, la segunda entrega de los créditos MicroSol. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos grupos? Bueno, en este caso entregamos 9 grupos de microcréditos, de 3 cada uno, o sea, son 27 los beneficiarios. Estos son grupos nuevos, son microcréditos de 3.000 pesos. Es la segunda etapa esta, ya habíamos entregado hace unos meses. Y la verdad que estamos contentos porque, lógicamente, generar nuevo emprendimiento y potenciar nuevo emprendimiento es lo que estamos buscando desde el Instituto Municipal y del Gobierno Municipal, así que estamos muy contentos. Son la mayoría de los que participaron de las charlas del Club Emprendedor, de las capacitaciones para fortalecer su emprendimiento. Sí, todo esto nace, bueno, lógicamente, de lo que hablamos del Club Emprendedor, que ahora también lo vamos a retomar en septiembre, vamos a arrancar nuevamente. Y, bueno, gracias a Dios no para, digamos, esto. Se armó un circuito donde cada vez la gente se va acercando más, va queriendo fomentar el tema del emprendedurismo. Y, bueno, estamos justamente para eso, para dar apoyo, para dar soporte, financiamiento. Y, bueno, se vienen muchos programas nuevos también que son de Nación, que ya vamos a estar anunciando. Así que, bueno, gracias a Dios están saliendo bien las cosas y vamos a seguir adelante con el emprendedurismo. Ricardo, ¿son diferentes rubros los que fueron los créditos en esta segunda etapa? Sí, diferentes rubros, generalmente siempre, bueno, es lo gastronómico. Recordemos que esto es más que nada el negocio no formal. Pero, bueno, sabemos que el primer paso quizás es el más difícil, el más importante. Y con este tipo de microcréditos lo estamos ayudando a dar ese primer paso. Sí, en esta oportunidad venimos a la localidad de Palpalá con la segunda entrega. Siempre una entrega de crédito es una buena noticia, nos contenta a todos. Hace un momento yo les comentaba que siempre hay que pedir disculpas a la gente porque creo que nunca llegamos a hacer lo que... Nunca podemos concretar todo lo que quisiéramos hacer por ello. En este caso es el tiempo, por ahí demora un poco. Hay una cuestión que es difícil por ahí de salvar que la burocracia que es innata a la administración pública en general. Pero, bueno, trabajamos muchísimo. La localidad de Palpalá se está moviendo mucho. Nosotros hemos venido, estuvimos acá en la Expo la semana pasada. Creo que ya vamos como tres charlas de promoción de créditos también. Entonces, este es como la quinta, sexta vez que visitamos la localidad, ya sea a través de promoción, por la Expo o si no en esta ocasión, ya en algo concreto que es Microsoft, que es la entrega de crédito. Entonces, el programa MicroSol ya va entregando en lo que va del año, está superando los 5.800.000 pesos, con lo que ya hemos alcanzado el año pasado. Con lo que estamos muy felices, digamos, dentro de todo lo que es el desenvolvimiento del programa MicroSol y del Consejo de la Microempresa, toda como institución. Y este trabajo coordinado con las localidades, bueno, nos hace que el programa crezca y que el Consejo de la Microempresa crezca porque la idea siempre es llegar más al interior de la provincia. Entonces, mientras mejor sea esta coordinación que hay entre las localidades, las agencias, las encargadas que están acá, que son los que están día a día, digamos, con esto, que se mueven día a día, esto va a seguir sucediendo, vamos a tener cada vez más créditos y vamos a visitar las localidades, palpalá, en este caso, cada vez más, así que muy contentos. Gracias. 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 Gracias.